Por la mañana Por la mañana Por la mañana Y ya su lumbre Viene y llora mientras duermo Pone su mano Sobre mi siervo y enfermo Me envoltalece Me avienta con el suelo Pues es mi Dios Mi redentor Y eres mi muerto Y al despertar por la mañana Cierto Que Dios invade mi alma Y pensamiento Llevo a Jesús mi redentor Amado Por mi pesado en una cruz Clamado Cuando la noche se aproxima Tenebrosa En elevarle mi oración Mi alma se goza Siento tu paz y la goza De dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo Mi cancara y cielo Cuando a la tierra Baja el negro velo El sol se oculta Pero queda Cristo Aquí en mis ojos En el sueño Han visto El sol se oculta Pero queda Cristo Aquí en mis ojos En el sueño Han visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!